El planteamiento de reforma hacendaria lesionará al sector empresarial del país, pues seguirán siendo los mismos quienes absorban la carga tributaria, consideró Luis Antonio González Maroño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Vio positivo que no se grave con IVA Alimentos y Medicinas, pero finalmente habrá incrementos en otros rubros y los mismos contribuyentes serán los que ayuden con la recaudación hacienda. Las colegiaturas, pues yo no sé, mis hijos van a la escuela particular, gracias a Dios puedo, pero el IVA en las escuelas particulares, pues yo creo que sí nos afecta a bastante población en el país y en hipotecarios creo que nada más es a los intereses, el IVA pues no es tanto, pero sí afecta y en las ventas de los bienes raíces, que es el que también que hay en el IVA, pues le va a afectar al que vende bienes raíces. Yo creo que al que le están cargándole la mano es al que siempre paga, a la clase media, al que siempre paga es al que le están cargando la mano, pero así es este país. Expresó que al final serán los mismos quienes sigan sosteniendo la carga tributaria del país, a pesar que no habrá impuestos a los alimentos y medicinas. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.